Bienvenidos, bienvenidos a nuestra sección Sí Derecho Deportivo. Sí Derecho Deportivo es un espacio que quiere ver el deporte que apasiona al mundo entero desde otra perspectiva. No es lo mismo ver el fútbol desde el televisor. ¿Cómo se ve el fútbol desde la grama? ¿Cómo se ve el fútbol desde la visión del director técnico o desde la visión del mismo jugador? Entonces, hablar del derecho del fútbol, lo hemos visto desde la visión de un director técnico, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo un jugador profesional que haya pasado por las ligas más importantes del mundo ha sentido que el derecho, la regulación normativa lo ha afectado, lo ha ayudado, lo ha impulsado? De eso tratamos de tener un poco la conversación y queríamos buscar un jugador de fútbol de talla internacional que nos describiera un poco este fenómeno. Y buscamos uno que se ha movido incluso en ligas de gran relevancia, tanto en Liga del Reino Unido como en la Liga Española, como incluso varias ligas, India, Chipre, que nos puede dar una visión global de cómo se maneja esto. Pero quiero dejar la conversación en manos de dos amigos que se conectan desde Colombia. Tenemos a Julián Ortiz por un lado y a Luis Alejandro Fernández por el otro. Ambos se conectan desde Colombia y nos van a acompañar en este tránsito. De sí, derecho deportivo, en el contexto del Seminario Internacional de Derecho al Fútbol que comienza ahora en septiembre con universidad. Julián, Luis, bienvenido, Miku, que nos va a hacer la introducción de quién es este futbolista internacional que nos va a acompañar el día de hoy. Julián, ¿quién va a ser ese futbolista de talla internacional que nos va a acompañar el día de hoy? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy contamos con la presencia de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol venezolano con una trayectoria de más de 15 años por fuera del país, formado por fuera de Venezuela. Ese jugador es Nicolás Lavislav Fedor, Miku, mejor conocido como Miku. Nos compartirá hoy su perspectiva desde el punto de vista como jugador profesional activo. Cómo ha sido esa carrera y cómo se ha desempeñado y, como bien dijo Julio en su introducción, en qué ha afectado o en qué ha impulsado el derecho del fútbol su carrera. El día de hoy compartiré con Luis Alejandro Fernández este webinar donde tendremos la participación de Miku. Y antes que nada quería agradecerle a Miku por aceptar la invitación por parte de la fundación. Es muy importante para nosotros tenerte el día de hoy. Y queríamos que nos dieras una breve introducción de tu carrera. Y nos dijeras, porque mucha gente no conoce que arrancaste muy joven en España. Miku, cuéntanos cómo fue tu arranque en el viejo continente, ese cambio cultural para ti, y cuándo firmaste tu primer contrato como profesional. Buenas tardes, Miku. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la iniciativa y espero que esta charla sea amena y que sobre todo arroje un poco más de luz sobre este tema que es muy interesante y que cada año yo, desde la perspectiva del jugador, estoy viendo que cobra más relevancia y que es cada vez más importante dentro del mundo del fútbol. Yo empecé muy joven en España, como dices tú, persiguiendo un sueño. Y bueno, he estado en muchos equipos, he conocido a muchísimas personas de fútbol, de un país que es muy desarrollado a nivel futbolístico, con una infraestructura muy importante. Y bueno, el recuerdo de mi primer contrato lo firmé con mi primo, imagínate. Y mi primo no sabía nada prácticamente, yo tampoco. Era el cariño lo que nos movía, su cariño por ayudarme. Pero luego, con el paso del tiempo y encontrando unos agentes que durante mi camino me han acompañado siempre, ellos tienen un abogado que, por casualidad del mundo, jugó conmigo de joven. No llegó a ser profesional, pero quería tanto el fútbol que dijo, bueno, algo voy a hacer. Y es abogado FIFA y la verdad es que en todos los contratos, no solo en el mío, en todos los jugadores de la agencia, él lo supervisa y sobre todo está siempre ahí para echarnos una mano, ¿no? En general yo creo que ha sido un camino muy bonito, aún queda mucho por recorrer, aún me quedan años por jugar, pero hasta ahora yo sí he notado un cambio muy profundo de cuando yo empecé a jugar al fútbol a nivel de lo que es el derecho deportivo, el derecho en este caso del fútbol, la incursión de los abogados en pro del jugador, obviamente. Excelente, perfecto. Miku, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernández. Fíjate que cuentas entonces que tu primer contrato lo firmaste con tu primo, ya después de ese primer contrato pues ha firmado muchos otros contratos, como dices con la gente, ya con abogados y otras cosas. Y te cuento, nuestra audiencia principalmente está enfocada en temas para abogados, ¿no? Nosotros, yo que trabajo en temas de derecho deportivo, cuando los estudiantes vienen a trabajar con nosotros, piensan que van a estar trabajando sobre, bueno, y cómo metió el gol tal jugador y el pelo de tal otro, y resulta que trabajamos con jurisprudencia, con el artículo tal, con la sentencia, igual que hace otro abogado, ¿no? Entonces, ya tú con toda esa experiencia que has venido teniendo en todos estos países, y pasar de tu primo a agentes y cosas de estas, te pregunto algo, ¿qué le dirías tú a los abogados jóvenes o a los futbolistas jóvenes que están empezando a firmar sus contratos? Mira, esto es muy importante que ustedes lo revisen en sus contratos. El contrato que ustedes vayan a firmar no puede dejar de tener estas cosas, que ya yo por experiencia lo hice y me di cuenta que era fundamental que tuviésemos tal cosa en el contrato. Muy buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que durante el tiempo ha ido todo evolucionando y cambiando, pero yo creo que la clave primordial es, tanto para abogados como para los jugadores, es que el contrato que firmen tiene que estar bajo las regulaciones y leyes de FIFA, hay muchos equipos que intentan trasladar, colocar cláusulas que en el caso de algún conflicto se resuelvan la justicia de ese país. Y es complicado porque muchas veces muchos jugadores no juegan en su país de origen, e incluso sus propios abogados o los agentes que hacen el contrato tampoco residen en ese país. Entonces los clubes quieren a veces intentar llevarlos a su terreno, e intentar colocar cláusulas de, bueno, primero vamos a la justicia del país y si no resolvemos ya iremos a FIFA. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces, pues, eso queda y muere ahí en la justicia del país, que obviamente uno luego puede apelar, pero es un proceso mucho más largo. Entonces, lo fundamental es que el contrato esté avalado y se rija por las leyes y por los parámetros que exige FIFA. Entonces, de esa forma, uno va a tener siempre que estar muy tranquilo porque si hay algún conflicto tú vas a estar sin ningún problema. Entonces yo creo que esa es la clave. Sí, incluso... Sí, está bien, no, estamos igual. Yo también me compré ese sonido de fondo para amenizar las... Lo voy a ver que hemos tenido varios. Ah, yo dos. Bien, bien, bien. Y no voy a tener el tercero. No, no voy a tener el tercero. Todo el mundo, yo tengo dos varones y la gente me dice, ¿cuándo vas para la niña? No, yo no voy a tener nietas, dice mi esposa. Pero fíjate que eso que dices es muy importante porque incluso cuando te vas a otro país, no solo es otra legislación de otro país, con los abogados de otro país, que no necesariamente son los mismos abogados que tú tienes, sino que probablemente incluso sea otro idioma, otra costumbre. Por ejemplo, tú que estuviste en Escocia, el sistema de derecho es totalmente diferente a nuestro sistema de derecho, que es por artículos, por leyes, allá es más por jurisprudencia. Muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Y eso qué dices de FIFA? Yo cuando he firmado contratos en la Liga Española, son 10, 15 páginas, no más. Cuando firmé el contrato ahí en el Reino Unido, era una rima así. Y yo le decía a mi agente, le digo, pero esto es un libro que estoy firmando. Y me dicen, no, no, porque aquí hay muchas regulaciones, muchas leyes, muchas interpretaciones. Está todo revisado, tranquilo, lo puede firmar, por nuestro abogado lo revisó. Pero sí, depende del país, como tú bien dices, cambia la legislación y sobre todo la forma de interpretar la ley. Entonces muchas veces el jugador, creo que para que uno rinde en un trabajo tiene que estar muy tranquilo, ¿no? Y si tú sabes que tu contrato está bien atado y que te favorece a ti y que tus derechos como trabajador están bien anclados, tú desarrollas tu actividad con mayor libertad y con la tranquilidad de que está todo bien, ¿no? Mira, fíjate que ese punto que tocas es fundamental con respecto a contar con gente preparada y estas cosas porque, fíjate en el caso de Messi, Juan, la sentencia de prisión que él tuvo, el juez le pregunta a él, hey, pero usted sabía que usted estaba firmando un contrato para armar una empresa en el Reino Unido, en Barbados y todo esto. Y él le dice, pues no, mi papá fue el que me dijo que firmara y mis abogados me dijeron que firmara y yo firmé. Ah, pero usted firmó. Sí, yo firmé. Entonces, presión y prisión. Y no sé cuántos millones de euros por impuesto y estas cosas, ¿no? Sí, bueno, es confiar, ¿no? Es confiar. Pero ahí ya entra más otra vertiente que ya es Hacienda Pública, impuestos. Se va por otro lado totalmente diferente. Pero bueno, sí, yo creo que también uno tiene que tener un abogado o una persona de confianza, ¿no? Ya te digo, mis agentes españoles, cuando empezamos, Dani, que es Daniel Muñoz, nuestro abogado, él no pertenecía al bufete, bueno, o trabajaba con mis agentes, sino era un abogado normal que, bueno, que sabía reatar contratos, pero no era un abogado deportivo, y no era un abogado especializado en el deporte y en el fútbol. Porque al final, la FIFA también tiene su propia legislación, y luego puedes ir al TAS, puedes ir al TAD. Hay un montón de cosas que un abogado, digamos, un abogado penalista o otro tipo de abogado, al final sabrá por encima la ley, pero no estará tan profundizado en el fútbol. Y el fútbol es un sector, es como un mundo paralelo que tiene casi que su propia ley, ¿no? Entonces, él empezó a trabajar con nosotros, y entonces nosotros, todos los jugadores de la agencia, pues tenemos una tranquilidad de saber siempre que nunca firmamos nada sin que él nos diga, fírmalo, sí, eso está correcto, fírmalo. Entonces, bueno, uno está tranquilo, y yo te digo, por experiencia mía, de otros compañeros, cuando hemos tenido que ir a instancias superiores, yo creo que no ha perdido todavía, entonces, algo bueno. Bueno, voy a hacer más publicidad al evento de nosotros, el seminario, Dani Muñoz está como profesor con nosotros, es uno de los profesores, junto con Marco Mota, también, sí, está dentro, él dicta el módulo de transferencia, entonces, sí, nos buscamos a los mejores, sin duda, sí, él sabe, sin duda, esas cosas, y eso que dices, por ejemplo, es muy importante, yo se lo digo mucho, este, a mis alumnos, por ejemplo, con el tema del dopaje, hermano, o sea, el tema del dopaje, tú no lo consigues, en la ley penal, en la ley comercial, tú no te vas a ir para un tribunal ordinario, sino que te vas a unas instancias deportivas, con unos abogados deportivos, que tienen que saber de esto, entonces, sí, es muy específico, este, para, para todas estas, estas cosas, y, bueno, y de verdad que agradecemos mucho tu participación aquí, porque, de verdad que nosotros trabajamos también mucho, desde lo teórico, y la jurisprudencia, y estas cosas, pero nos gusta mucho escuchar, lo que de verdad pasa en la práctica, o sea, mira, tú cuando estás firmando un contrato, uno en la universidad dice, bueno, en la universidad, el contrato tiene que ser, de tal forma, y ves que en la práctica, de repente, no, este, aquí, por ejemplo, en Colombia, uno ve mucho el tema del doble contrato, o sea, que te hacen un contrato con un salario, y por detrás, este, otro con otro, si tú tuvieses que poner en todos los países que has estado, Chipre, India, España, este, que ha sido la cosa más rara, que te ha tocado en un contrato, lo más raro, sinceramente, lo de, eh, querer llevar, eh, algún tipo de conflicto a la justicia ordinaria, ok, porque, como te digo, y tú sabes, Dani, eh, es un tigre, entonces, eh, realmente, nunca hemos tenido que firmar, eh, nada extraño, además que, yo, por mi personalidad, y porque yo me crié en el fútbol europeo, tengo, digamos, esa mentalidad, de hacer las cosas bien, hacer las cosas con sentido, eh, simple, lógica, básicamente, desde el punto de vista como jugador, como directivo, y como abogado que me realte un contrato, cuando algo no suena lógico, yo, digo, olvídate, esto no, no me interesa, aunque, pinte muy bien, aunque parezca que, como tú dices, un salario por un lado, otro por otro, eso, jamás ha pasado, y yo creo que me pasará, porque, yo prefiero las cosas rectas y claras, y al final, como nosotros a veces decimos, cuando nos reunimos, cuando uno va con la verdad por delante, no, no tiene, no tiene que temerle a nada, ¿no? Entonces nosotros siempre firmamos unos contratos que son, muy claros, muy sencillos, y en los cuales nosotros como jugador, nos sentimos respaldados, ¿no? Y, eso me da, pie a mí para otra pregunta, ¿qué mensaje, le das tú, a esos, este, jugadores, que, con tal de jugar, firman lo que sea? Bueno, ok, yo, yo creo que es, pan para hoy, y hambre para mañana, al final, uno tiene que saber que esto es una carrera, es corta, pero es una carrera que, año a año exige ese, no tiene memoria, ¿sabes? cada año hay que hacerlo igual de bien o mejor que el anterior, porque prácticamente eres un desconocido al año siguiente, muchos chicos jóvenes aparecen, y entonces se va aglutinando la cantidad de jugadores, y es cada vez más complicado, entonces, si, si tú firmas algo, y luego te, te ves en un conflicto, eso te afecta anímicamente, y eso va a hacer bajar tu rendimiento, quieras o no, y eso, luego te va a repercutir que en el futuro, tus posibles opciones de, de algún tipo de mejora, o de, incluso conseguir lo mismo que tienes, no se den, porque se van a fijar en tu rendimiento, entonces, como te digo, si tú firmas un contrato, y estás tranquilo, de que está bien, tú tienes que rendir y dar lo máximo, porque, también tus abogados, y también el club, te ha dado toda la facilidad para que eso pase, no tienes que tener ningún tipo de problema, no tienes que estar pensando en, bueno, si pasa esto, será que no cobro el segundo contrato, y yo contaba con ese dinero, porque, y mi familia, porque al final esto es nuestro trabajo, mucha gente, lo vive desde el punto de vista del fanático, pero, nosotros somos trabajadores, hacemos una actividad que es muy vistosa, y que, no sé, te da un puesto importante dentro de la sociedad, en el día de hoy, porque un jugador de fútbol es muy respetado, pero al final esto termina siendo un trabajo como cualquier otro. Claro, claro, y eso, eso es una, otra de las preguntas que, que tenía, este, para hacerte, ¿cómo has visto tú la evolución con respecto a los derechos de los jugadores? este, eh, teniendo en cuenta eso, que es, que es un trabajo, fíjate ahorita, por ejemplo, la NBA, se hizo boicot, y entonces utilizan figuras del derecho del trabajo, mira, la huelga, por motivos políticos, si se quiere, a lo mejor, dependiendo del país también, hay sindicato, no hay sindicato, FIFPRO al final, este, no, si bien es mundial, pues, al final cada país tiene su propia unión de jugadores, y dependiendo de eso, varía mucho, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Bueno, yo cuando empecé a jugar, aquí en España, la, la AFE, la Asociación de Jugadores, Asociación de Futbolistas Españoles, eh, tú cuando vienes automáticamente a jugar a España, categoría profesional, primera, segunda, semiprofesional, que es segunda B, incluso tercera, fútbol femenino, tú cuando firmas un contrato, eh, aparte de ir a las instancias, eh, digamos, seguridad social, y todas las instancias gubernamentales, tu contrato, tú pasas a pertenecer a, al gremio de AFE, entonces, AFE tiene, eh, muchos convenios de, el estilo, bueno, tus días de vacaciones, en Navidad, que te corresponden como cualquier trabajador, por eso, en Inglaterra tú ves, como tú decías, es diferente, porque allí se juega en Navidad, y el Boxing Day, y aquí en España, eso no ocurre, el día 20, cierran el negocio, tal, hasta el 2 de enero, que empezamos otra vez, eh, está el, también el convenio, cuando acaba la, la temporada, tres semanas libres, todo ese tipo de, de, ventajas para el jugador, las termina consiguiendo, la asociación de jugadores, de futbolistas españoles, pero ellos tienen un equipo de abogados, que son los que los asesoran, y son los que les ayudan, a discutir esas leyes, con la Federación Española, y con la Liga, que aquí, acuérdate que la Liga y la Federación, están separados, son dos entes diferentes, creo que, no sé si en Colombia también, bien, entonces, eh, al final ellos velan por los derechos de los jugadores, y, y entonces, uno, hay, hay jugadores que, que no tienen un abogado, por, por el motivo que sea, y si tienen algún tipo de conflicto, AFE les brinda, uno de sus abogados, en derecho deportivo, para resolver el conflicto, salarios impagados, retrasos de nómina, que te aparten, bueno, que no cuenten contigo, y que te aparten, te pongan a entrenar solo, eso era una práctica aquí, muy habitual, en España, por ejemplo, veías a dos o tres, corriendo en otro campo solos, y a estos, ¿qué les pasa? Estos están apartados, porque no cuentan con ellos, y como no terminan de arreglar el contrato, su situación, los apartan, entonces, se empezaron a llevar, la gente llevaba notarios, para que certificaran, que no me están dejando, es el ser mi trabajo, entonces, todo ese clima, fue creando, cada vez que la AFE, tuviera más peso, y hoy en día, es un sindicato muy fuerte, que pelea por los derechos, de los jugadores, reparten, equitativamente, el dinero de las televisiones, para que todos los equipos tengan, se garantizan, que no hayan, jugadores que no, que no tengan salario, los que se quedan sin contrato, pueden ir a las asociaciones de AFE, a entrenar y a jugar, para que los clubes los vean, o sea, al final, hay todo un organigrama montado, para poder ayudar al jugador, y todo parte muchas veces, de los abogados, que son los que están por detrás, impulsando esas leyes. Y te pregunto, algo que pasa mucho, en temas sindicales, ese jugador, que utiliza el abogado de AFE, como estás contando, que después, si se queda sin equipo, juega en el equipo de AFE, o este tipo de cosas, es visto, un poquito, como un sindicalista, como una persona, que hace problemas, y después le cuesta más, ese tipo de acciones, después tiene repercusiones, en la práctica. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero, indudablemente, uno tiene que, que, luchar por sus derechos, y por lo que considera justo, ¿no? Y obviamente, hay contratos, que están firmados, y que hay que respetarlos. Yo creo que, yo creo que todo eso es, da pie, a que luego, en el futuro, los clubes se hablan, se cuentan cosas, directores deportivos, van cambiando de clubes, y bueno, en algunos momentos, te puede decir, bueno, este jugador, pelea mucho, porque hay otros jugadores, que no pelean, se quedan con lo que ocurre, y ya aceptan, ¿no? Pero cuando hay alguien, que pelea por sus derechos, que va a AFE, que quiere reclamar, yo creo que sí, les trae problemas, en el futuro, y yo creo que uno, lo tiene que hacer, y que sean ellos, los abogados de AFE, los que te defiendan, y los que, digamos, metan la mano, la mano en el fuego, por ti, y tú mantenerse aislado, y tratar de ir a entrenar, y tratar de cumplir con tu trabajo, y que la parte legal, se encarguen ellos, que para eso están. Claro, claro, no, porque, este, a veces a mí, es muy difícil explicarle, a mis amigos laboralistas, o, que están en, en otras industrias, cuando, yo le digo, mira, si un jugador, por ejemplo, termina su contrato, a la mitad de la temporada, este, ya después, no puede irse con otro equipo, así de fácil, o sea, eso no, este, no, no es tan sencillo, tiene unas limitaciones grandes, este, yo te escuché a ti una vez, este, contar la historia, de tu llegada al Getafe, cómo ibas a ser prestado al Málaga, y todo este tipo de cosas, y al final, este, tú contabas que el entrenador, pues, habló contigo, pero también el Getafe tenía tu derecho deportivo, o sea, el Getafe también tenía, tenía mucha palabra, no es que tenía un poquito de palabra, tenía, era el dueño de, 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 de tus derechos deportivos, y eso, si yo estoy trabajando, yo como abogado, una firma de abogado, yo me voy hoy, mañana firmo con otra firma de abogado, sin problema, y esa firma nueva no le tiene que pagar a la anterior, este, en, en el fútbol no pasa eso. En Málaga no, no, no soy bien recordado, por, por ese episodio, pero al final, el fútbol no es tan fácil, la gente cree que, que es lo que, la gente ve un partido, y realmente, lo que hay detrás, y lo que mueve la industria del fútbol, es muy complicado, explicarlo, porque al final, uno lo va viviendo, y va conociendo lo que ocurre, pero el video, en ese caso, por ejemplo, eh, había algo pactado, y, simplemente, el que era el dueño mío, como, una mercancía, dijo, esta mercancía no sale, y se queda aquí, y yo, yo soy empleado, y me callé, y dije, bueno, está bien, entonces, bueno, se vendió otra historia, que yo no había querido ir, pero al final, fue el club que no me dejó, salir, y lo que habían pactado, pero al final, como te digo, los abogados están para eso, y no es tan sencillo, la industria del fútbol es muy complicada, y bastante, dependiendo del país, se pone cada vez más difícil, ¿no? entonces hay que, hay que saber navegar en todas las aguas. Claro, claro, una pregunta, que, este, no, no conozco, cómo, este, se maneja, en, en España, y esto, me voy a meter a lo mejor con un tema sensible, que es tu salario, que, te pregunto, tú has estado lesionado, en algunas etapas de tu carrera, ¿cómo se ha manejado el tema del salario en ese momento? ¿Hay algún seguro? ¿Es la seguridad social? ¿Es el propio club? ¿Tú te lo pagas y nadie te responde? ¿Cómo ha sido esa situación durante tus lesiones? En España, no sé si es un convenio de la, de la AFE, o, o simplemente lo, lo, lo tienen así organizado, y lo, y lo, y lo han mantenido toda la vida, durante una lesión de larga duración, el club te paga tu salario normal, como si estuvieras jugando, porque se sobreentiende que una lesión forma parte del fútbol, pero depende del país, porque yo he tenido compañeros en Alemania, Juan Arango, Tomás Rincón, que, o otros compañeros míos de Getafe, que fueron a jugar a Alemania, y una parte de tu salario, va destinado a pagar un seguro, y ese seguro lo que hace es que, si tú tienes una lesión de más de tres meses, que la conseguirán de larga duración, ese seguro te paga tu salario, y el club se ahorra pagarte durante esos meses tu salario, pero es el seguro que tú tienes que pagar, y lo peor es que, en todos los contratos que firman en Alemania, estás obligado, o sea, no hay ningún jugador que diga, no, yo no pago el seguro, y veo qué pasa, estás obligado, o sea, eso es una cláusula indispensable, entonces, al final, cada país tiene su propia legislación deportiva, digámoslo así, ¿no? Aquí en España, si tú te lesionas y te operas, el club tiene un seguro para cubrir las operaciones, o cualquier tratamiento que sea derivado de la actividad deportiva, pero nunca hay un corte de salario, tú sí, yo he tenido compañeros que han tenido la mala fortuna de, de llenar seis meses, volver, y al mes volverse, o sea, que se han entregado casi un año sin jugar, y han cobrado íntegro su sueldo todos los días, como los que están jugando, y eso aquí, la verdad es que me parece que está bastante bien desde el punto de vista, que el jugador obviamente está, está tranquilo en ese aspecto. Bien, bien, voy a cambiar un poquito el tema, y voy a volver, como habló Julián, un poquito tus inicios en, en España, te comento que, este, nosotros, aquí en Colombia, yo soy venezolano, y, este, nosotros aquí, pero llevo ya varios años viviendo aquí en Colombia, ejerciendo el derecho deportivo aquí en Colombia, y uno de los grandes problemas que tenemos, es registrar a los venezolanos aquí en Colombia, porque hay unas prohibiciones FIFA, en general, de registrar a menores de edad, cuando son extranjeros, hay algunas excepciones, y algunas otras cosas, incluso, tema Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, cuando les suspendieron las transferencias, fue justamente, por temas de menores, yo entiendo, que tú, te fuiste a España, como menor de edad, cuéntame, tú tuviste problemas, con el registro, alguna cosa, ¿cómo fue esa historia tuya? Bueno, en aquel, en aquel momento, los extranjeros no podían jugar en categorías inferiores, a no ser que tu familia trasladara su residencia al país o a la ciudad, y lo demostraran, no sé, me vine con mi familia, y mi papá es carpintero, y mi mamá es limpiadora en un colegio de, no sé, entonces, tú puedes, demuestras ante las autoridades, y ante las federaciones, que tú, en vez de que te has venido a vivir, a este país, que ya vas a ser un ciudadano aquí, ¿qué ocurría en aquellos momentos? Que ya traían a los jugadores solos. Entonces, la FIFA y las federaciones interpretaban que no era legal, porque estabas trayendo un menor que lo estabas sacando de su entorno familiar, y lo consideran como que uno lo estaba como explotando, para obtener un beneficio deportivo, o un beneficio de otro estilo, ¿no? En mi caso pasó algo así, pero bueno, mi mamá tuvo que renunciar a mi patria potestad, en Venezuela, dársela a una familia aquí, en España, y durante un año y medio, eso me permitió entrenar, más no competir. O sea, yo entrenaba, pero no estaba registrado para competir. Y, cuando me sale el pasaporte europeo, ya al ser europeo, la regulación cambia totalmente, y es mucho más fácil. Entonces, allá al ser europeo, ya puedes participar, porque bueno, existen muchos convenios de libre tránsito entre europeos, de una multitud de cosas que te pueden ayudar y beneficiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estuve año y medio, digamos, parado sin competir, pero con 15 años no se nota casi, ¿no? Eso me pasa ahorita y es diferente. Entonces, sí, eso cambió, y de hecho, ahora miran con lupa todo ese tipo de movimientos para evitar esas cosas. Sí, 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 casos africanos, centroamericanos, mucho, este, que te ofrecían Villas y Castillas, y te voy a llevar a jugar para Europa, y resulta que llegaban, y cualquier otra cosa, ¿no? Sí, este, y para evitar eso, este, ocurre, este, todo esto. No, de verdad que, este, muy interesante, porque, repito, una cosa es, este, la teoría, los libros, y otra cosa es, bueno, vengas acá y siéntese, y vamos a hablar con un director deportivo, o tal cosa, este, que, que quiere, que juegue, o que no juegue, o ponerte a entrenar aparte, o esta situación. Me, me ha parecido muy interesante, otra de las preguntas que tenía, era, en línea con, lo, tu caso con el Getafe, y de que de verdad ellos son los dueños de los derechos deportivos, hay una cosa que yo la he escuchado mucho, tanto a jugadores, como a periodistas también, y quería preguntártelo a ti, como persona que ha estado en la Vinotinto, en Selección Nacional, ya un tema más de federación, y esa figura de, la renuncia a la selección, a Morevieta salió y renunció a la selección públicamente, ha habido otros jugadores en otros países también que lo han hecho, este, pero lo cierto es que yo, como abogado deportivo, a mí me preguntan, y yo digo, mira, este, si a ti la selección te llama, tú tienes que ir, y si no vas, este, puedes estar sujeto a sanción, si el club no te deja ir, también puedes estar sujeto a sanción, este, pero, a lo interno de los jugadores, cómo, cómo se maneja, eso de, si me llaman a la selección, si yo no quiero ir a la selección, qué experiencia has tenido tú, con varios técnicos de la selección. Yo creo que, primero, la decisión es muy personal, cada caso es particular, y cada uno tiene una visión de lo que ocurre, nosotros, si hablamos de la Benutinto, los jugadores no estábamos de acuerdo con, con muchas de las cosas que se hacían a nivel interno, desde el punto de vista de dirigente, que, bueno, Mañete de Amoregueta, nació en Venezuela, pero se habló, dos años o menos España, es el Vasco, totalmente, y él me decía, es que, el Atlético de Bilbao, funciona mejor, que la, selección, nacional de Venezuela, en aspectos, no hablo de jugar, en aspectos de organización, en aspectos de logística, en aspectos de, de, confort para los familiares, para los hijos, este, obviamente de los premios, entonces, todo ese tipo de cosas, a él le fueron minando mucho, porque, él estaba acostumbrado a algo totalmente diferente, a algo, como te decía antes, transparente, entonces, a él, le costó mucho, entender eso, y yo le decía a veces, yo le dije, yo he dormido en el suelo, en un aeropuerto, con el uniforme de la selección, y a los dos días, jugaba a un partido internacional, y es lo que había, ¿pero por qué? Bueno, yo jugué meditritales, yo viajé a Puerto Iacucho, y yo me recorrí Venezuela jugando, y sé lo que hay, ¿no? Pero, para él, que dio otras cosas, se le hace, muy difícil, ¿no? Y él tomó esa decisión, sí, eran cosas que, que él no, no supo, tolerar, porque, él decía, bueno, en mi vida, yo he intentado hacer, perder un partido, para perjudicar a un entrenador, aunque me cayera malísimo, mi profesionalidad, ante todo, ¿no? y que perdiéramos un partido, y se le tachara a él, de eso, de que perdió el propósito, él dijo, mira, es que no me hace falta, porque realmente es como él, él lo exponía, yo aquí no, no gano dinero, o sea, es el bien, aquí porque quiero, pero bueno, depende de cómo se maneje, fíjate, en México, Carlos Vela, durante un tiempo, dijo que no se sentía, no apto, sino que él no podía aportar a la selección, porque no se iba a entregar al 100%, y no fue llamado, y cuando él dijo públicamente, que ya era como seleccionarlo otra vez, que si decidían contar con él, iba a ir de la mejor manera, volvió a ir y jugó, y creo que volvió a decir ahora, que tampoco vuelve a ir, ¿no? Depende de cómo lo tome la federación, cómo lo tomen los aficionados, obviamente, si tú vas, si te llaman, y el club no te da la autorización, el club puede ser sancionado por FIFA, obviamente, si tú te rehusas a ir, también, entonces es un tema complicado, primero, cuando uno renuncia, uno está dando un claro mensaje, de que su nivel de compromiso, por el motivo que sea, no va a estar al 100%, y es un acto muy noble, decir, mira, ¿para qué voy a estar yo, que 100% no estoy, que esté alguien que esté al 100%, yo creo que también eso, hay que tener valor para hacerlo, y, bueno, en su momento él lo hizo, y otros compañeros lo han hecho, nosotros, yo en un momento, firmé una carta también, bueno, son muchas cosas, ese es otro tema, porque, hay mucha tela que cortar, y mucho que no. No, pero, claro, pero muy interesante, eso, que tú dices, porque tú tienes un contrato de trabajo con tu club, esa figura, te digo, desde el punto de vista del derecho, es bien interesante, porque tú, normalmente, cuando tú tienes un trabajo, a ti, rara vez, te prestan, para que estés en otro trabajo, ¿no? O sea, en otra compañía, este, pero bueno, en el fútbol sí pasa normalmente, pero fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante, tú firmas tu contrato con tu club, y te pregunto, ¿cómo es tu relación con la federación? Tú estabas diciendo, bueno, a mí no me pagan, pero tú firmas algún contrato, firmas algún seguro, ¿cómo es esa estadía en la federación? y también me gustaría que hablaras la diferencia de los que son llamados como al principio y luego los que están como ahí atentos o prevenidos al bate. Bueno, cada federación es diferente, ¿no? Nosotros empezamos a tener problemas a nivel grupal con la dirigencia, porque el nivel del jugador creció, se empezó a salir fuera a ver otras cosas, a decir, oye, juego en tal sitio y en mi club vamos a un hotel donde está bien, la cama no es una piedra, y aquí estamos en un hotel dos estrellas y mañana no le vas a jugar contra Argentina de Messi, el mejor del mundo, y quiere que compite igual, no puedo ni dormir, o porque hay que hacer un viaje que se puede hacer en tres horas, porque lo hacemos en 17, con cuatro escalas, porque es más barato, pero es que no me estás ayudando. Entonces nosotros conocíamos a compañeros de otras selecciones, porque bueno, que jugaba con un chileno le contaba, ¿no? A la selección de Chile hacemos esto, esto, otro, y nosotros no. Y la selección es de nuestro continente, entonces empezamos a tener idea, los clubes, para que la gente sepa, los clubes nos pagan un salario, pero cuando tú vas a la selección, la selección no te paga un salario. Es cierto que la selección recibe mucho dinero por sponsor, por televisión, y cuando uno dice los premios a los jugadores, es cuando nosotros nos sentábamos con él, los dirigentes, y exponemos, bueno, nos vas a pagar un premio por éxito, por ganar, por ganar partidos, por ganar, conseguir alguna clasificación, por hacer algo importante, se gestionan unos premios. Dentro de esos premios se gestionan, pues, viajes más cómodos, hoteles de cierta categoría, como cualquier trabajador, cuando te va afuera, te pagan unos diáticos, pues, igual. Entonces, la comparativa entre nosotros con otros países del continente era abismal. Era abismal cuando una gran parte de los ingresos eran iguales. Entonces, ahí nosotros nos empezamos a mosquear y tuvimos nuestros conflictos, que fue bastante fuerte, ¿no? Cuando te refieres a los que están prevenidos al bate, eso nunca pasa, ¿no? Siempre contactan contigo de forma privada y te avisan una semana antes de que vas a estar en la nómina y que, bueno, dónde vas a jugar, si vas a volver a tu casa o quieres salir de esa ciudad para incorporarte lo más rápido posible. Eso lo organizamos de forma interna, ¿no? Cuando dices, este, nos sentábamos a negociar estos premios, ¿con quién se sentaban a negociar? Bueno, lo normal eran los capitanes, los jugadores más veteranos, con el presidente de la federación, que, bueno, unos años fue Esquivel, yo asistía a reuniones, siendo muy joven, me tocó estar ahí adentro ya, prácticamente no hablaba, solo escuchaba y aprendía, y luego me tocó hablar a mí, y discutir con Rafa el premio, y, bueno, este, siempre peleando por, por, por los compañeros, porque al final, como yo le decía en algunas ocasiones, no peleamos por los que estamos afuera, gracias a Dios tenemos una condición diferente, yo el ejemplo más claro le era el de Fariñez, yo le decía, yo peleo por Wilker, que está en el Caracas, y está empezando a venir, lo que tú no entiendes es que si él vuelve a su club y dice, oye, la selección fenomenal, jugamos, viajamos, me dieron unos bonos, el otro portero dirá, tengo que mejorar, para ver si le quito el puesto a este, y el que tiene esos beneficios soy yo, y eso crece la competitividad, primero interna de un club, y luego de la liga, y luego va a mejorar la competición interna de un país, entonces, pero esa visión no la tienen, porque bueno, como te digo, los jugadores salieron, vieron cosas nuevas, crecieron mentalmente, gente joven, y nosotros seguimos arrastrando gente de hace muchísimos años, con una visión muy arcaica, muy antigua, y que siempre antepone su beneficio personal, que antes del fútbol venezolano, entonces, así es difícil avanzar. Claro, claro, bueno, ya como última pregunta, antes de darle la palabra a Julián, que tiene otras preguntas para ti, me gustaría hablar un poquito sobre la profesionalización de las actividades deportivas alrededor del deporte, es decir, nosotros abogados deportivos, un contador que esté especializado en temas deportivos, y entienda la gente del mercadeo deportivo, de las redes sociales deportivas, lo que tú decías, la organización de los viajes, no es lo mismo organizar un viaje para una familia de cuatro personas, que para un equipo de veintitantos, más todo el equipo técnico y el cuerpo técnico, entonces ya hay agencias de viajes especializadas para ese tipo de cosas, y la razón por la cual te quiero preguntar sobre esto, es porque es justamente lo que nosotros estamos haciendo de Fundación Universita, que es tratar de ayudar a esa profesionalización alrededor de las áreas, y esto que ya se ha hecho, como tú dices, en España, que ya está más que avanzado y otras cosas, pues nosotros traerlo a Latinoamérica. Entonces lo que te quisiera preguntar es, lo primero es, si tú has visto algún tipo de avances con respecto a esto, a esto que rodea a la industria, que los rodea a ustedes, si has visto algún tipo de avance, y la segunda es, ¿qué mensaje das en pro de esa profesionalización? Por ejemplo, yo conozco aquí a jugadores de fútbol, que después de que se retiran, ya han estudiado Derecho, han estudiado Contabilidad, han hecho esto porque quieren ya ser dirigente, y saben que para ser dirigentes tampoco es tan fácil, es muy fácil criticar al dirigente, pero ya después cuando te pones como dirigente, ya lo ves diferente. ¿Cómo ves tú eso? ¿Y qué mensaje nos darías tú a nosotros que estamos en este proyecto de Universitas? Bueno, lo que yo he podido ver desde mi experiencia es que el crecimiento ha sido exponencial en todos los aspectos. Cada año hay más profesionales y con más ideas, más evolucionados, más tecnología, todo en pro y en bienestar del futbolista en sí. Porque al final, nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es nuestra herramienta, y cuanto más cómodo se nos haga el momento de llegar al partido, para nosotros va a ser mucho mejor. Y como tú bien dices, pues aparte de eso, la industria va más allá, pagar los impuestos, la tributación de un deportista no es la misma que la de una persona, te puedes desgrabar algunas cosas, antes de la seguridad social, puedes hacer un fondo especial, tienes que tener un asesor financiero o un contable que sepa de deporte. Las personas que ahorita con esto de las redes sociales, con el mercadeo y el marketing digital, tienes que tener a alguien, o tú o el club, que explote esa rama también para tener algún beneficio. Y al final todas esas personas son profesionales en su área, y como te decía, la competencia es gigantesca, ¿no? Entonces, cada vez lo quieren hacer mejor, cada vez se hace mejor, y eso lo que hace es que crea una industria del fútbol que a nivel mundial mueve muchísimo dinero, porque ahorita, por ejemplo, con la pandemia, no se paró el fútbol, no se paró el fútbol, pero se pararon las televisiones, porque no retransmitían, no pagaban. El de la agencia de viajes no podía hacer su viaje para, aquí en España, digamos, de Madrid, van a ir a Vigo, para ir a Vigo, los que quieren ir a Vigo, la agencia de viajes no facturó ese viaje, pero es que el hotel de Vigo no recibió a las personas. Los bares que están alrededor del hotel contaban con, aquí hay un estudio, por ejemplo, de cuando un equipo sube a primera división, la hostelería de esa ciudad, ese año incrementa casi un 25% en la NANSA. ¿Por qué? Porque los accionados de los otros equipos van a la ciudad, entonces, bueno, juega el sábado, nos vamos el viernes, dormimos, comemos ahí, vemos la ciudad, vamos al partido, salimos por la noche de fiesta, y el domingo volvemos a nuestra ciudad, entonces están un fin de semana generando dinero en esa ciudad. Y el fútbol fue una industria muy grande, a muchísimos niveles, pero hace 10 años esto no era así, un contable era un contable normal. Jugadores con redes sociales no existían las redes sociales, entonces no había alguien que se encargara de ese tipo de cosas. Por ejemplo, negociar con marcas deportivas o con tu imagen, hay jugadores que tienen una persona que se encarga de eso. Antiguamente era tu propio representante, que iba con las marcas deportivas y te gestionaba eso. Entonces al final, se ha ido todo segmentando, digamos, y cada uno tiene su espacio particular, su pedacito de torta. Pero en este mundo del fútbol, se genera tanto dinero alrededor, que casi que hay espacio para todos en la mesa para comer. ¿Qué? Miku, ha sido muy interesante la charla, que compartas esas anécdotas que quizás la gente no conoce, como dijo Luis a un principio, no estamos hablando de ese partido contra Perú, que marcaste dos goles, que fue una noche mágica con la Vinotinto sino saber un poco más lo que viviste lo que has vivido como profesional y los retos que te ha dejado el fútbol desde la práctica porque la gente piensa bueno, es solamente un partido y ya y vemos que no es así yo quisiera preguntarte ¿qué viene deportivamente para Miku? ¿cuál es el paso a seguir deportivamente para Miku? ¿qué intención tiene continuar en Europa o quiere dar un salto a otro continente? y aparte otra pregunta Miku ¿cómo se ve el día después? ¿se ve dirigiendo? ¿se ve siendo un directivo de un club? ¿se ve como empresario? ¿cómo se ve Miku en un futuro después de que el fútbol pase? voy a contestar primero a la segunda no lo tengo contemplado todavía porque aún creo que tengo edad para jugar a un grandísimo nivel todavía veo a mi alrededor aquí en España fichajes de jugadores de 38 años al máximo nivel Jorge Molina fíjate ha dejado el Getafe donde yo jugué me superó en goles antes de irse y firmó una granada con 38 años firmó dos años hasta los 40 y es porque bueno la medicina deportiva ha avanzado los cuidados han avanzado los entrenamientos han avanzado y la carrera de un jugador se ha hecho más longeva ahora entonces no como sé que puedo jugar durante varios años no me he sentado a pensar que voy a hacer algo relacionado con el mundo del fútbol y va a ir por alguna de esas ramas que has dicho empresario directivo la más difícil que veo es la de entrenador la veo complicada pero nunca quiero decir nunca porque uno nunca sabe qué pasa y en cuanto a lo otro los planes del futuro son a corto plazo jugar yo nunca he escondido mis deseos de jugar en Sudamérica es un continente donde yo no he jugado nunca a nivel profesional he vivido el fútbol de élite en Europa me gusta vivir el fútbol de élite a nivel de club en Sudamérica muchas ligas hay en Sudamérica con muy buen nivel pero yo si me tuviera que inclinar por una me inclinaría por la liga de Colombia por cercanía con Venezuela porque a nivel organizativo creo que están bastante adelantados en el continente las referencias que tengo de compañeros de conocidos colombianos jugadores profesionales y de gente que vive ahí son excelentes y yo bueno creo que también piensan un poco como nosotros como los venezolanos no por nada somos países hermanos entonces si pudiera y tuviera la ocasión y chance me gustaría ir por allá sin duda alguna que muchísimo nosotros quisiéramos ver tu talento en este continente en Colombia te formaste afuera yo creo que nosotros también merecemos tener tener que poder disfrutar de Miku en la cancha en un partido acá en Colombia o en Venezuela o en Argentina o en Ecuador en cualquier país porque muy merecido lo tienes por tu carrera te agradezco Miku la participación no sé si tenemos alguna persona interesada hacer una pregunta para Miku para aprovecharle el espacio y poder ir cerrando este webinar con Miku Fedor si mientras vemos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta te comento que por ejemplo Daniela Gamboa en YouTube nos comenta saludos Miku un fuerte abrazo desde Venezuela soy abogada y fanática del fútbol desde pequeña mi sueño era dedicarme al fútbol como jugadora ahora me encantaría aportar conocimiento desde el área legal excelente excelente cuanto más se sume mejor porque ya te digo no es fácil el medio pero si uno tiene buenas intenciones y combina eso el amor por el deporte con sus conocimientos legales al final siempre va a ser bien recibido perfecto Juan Montoya creo que tiene una pregunta Natalie no sé si le podemos abrir el micrófono a Juan Montoya aló Miku ¿me escuchan? sí sí le escucho Miku yo soy el socio de Juli yo te quería preguntar es cómo haces para estar tan bien dateado de todo lo que pasa en Colombia en el mercado de fichajes o sea Julián me dice que a las 4 de la mañana ya está con toda la información diaria de todo lo que que pasa acá nos sorprende bastante la verdad bueno no porque como como buen amante del fútbol yo estoy pendiente de todo lo que ocurre en todo el mundo ¿no? pero bueno como yo tengo mi espinita clavada por dentro de que no he jugado todavía en Sudamérica siempre estoy digamos más atento a lo que pasa en aquel lado del hemisferio porque mi deseo y nunca lo he escondido es poder jugar allí Miku mil gracias yo sí que tuve la fortuna de verte jugar en España yo viví 16 y era un ahora atlético de Madrid y además mi oficina quedaba al frente del estadio del Jeta al otro lado donde todavía era Madrid y nada que vamos a hacer todo lo posible para que pueda jugar acá porque a mí como jugador me parece una cosa loca lo que jugas y para el fútbol colombiano sí que sería muy enriquecedor tener una persona como tú muchas gracias no muchas gracias total aquí en YouTube también Giuseppe Andrés nos dice saludo Miku que buena noticia que quieras venir al fútbol colombiano el junior de Barranquilla te espera te dice ahí está difícil porque Barranquilla no lo quiere imagínate dice saludos agradecirle a Miku por sus vivencias uno como abogado agradece ya que la práctica se aprende me estoy iniciando esto lo dice Emilio Díaz desde Chile también José Rivas dice que le mande saludos a la academia de béisbol Rivas Béisbol Program ya hiciste la cuña tú saludos este Carlos Rueda quería saber si a las escuelas de formación por donde pasó recibieron dinero por sus derechos deportivos interesante pregunta sí bueno en España sí lo que pasa es que yo en Venezuela jugaba en mi colegio no pertenecía a un equipo profesional de hecho el año que yo viajo a España yo había arreglado ir a jugar con Lital Chacao un equipo que ya se extinguió si yo hubiera jugado con ellos y luego hubiera ido fuera Lital Chacao se hubiera recibido algo por concepto de formación pero como en el Villanueva era una liga escolar la César Belbecchio no recibieron nada y luego como pasé a formar parte de la cantera del Valencia muy rápido y llegué a jugar en el primer equipo prácticamente ellos se pagaron y se dieron el vuelto luego cuando tuve la transacción a Getafe fui libre entonces ahí no hubo dinero y cuando fui por ejemplo a Catar que si hubo una transacción ahí el Getafe cobró una pequeña parte y el Valencia cobró más por los derechos de formación al final mis derechos de formación los ha tenido siempre el Valencia claro claro ahí de solidaridad y de formación todo es un tipo de cosas que vamos a ir hablando en nuestro curso de derecho deportivo muy buena pregunta los invitamos en el sentido a eso Daniel Hernández dice por lo mismo que Giuseppe Andrés dice el deporte Tolima te necesita excelente jugador de aquí de Colombia también aquí una pregunta controversial Manuel Europeza Olivo dice ¿en alguna medida mejoró el trato de los jugadores de la Federación Venezolana de Fútbol? bueno yo creo que siempre hay que ser justo en la vida cuando yo empecé a ir teníamos muchas carencias recordemos cuando yo empecé a ir solo Juan Arango jugaba al alto nivel luego en el pasar del tiempo los jugadores fueron mejorando a nivel individual y eso hacía que la Federación tuviera que mejorar también yo creo que sí mejoramos pero no hemos dado ese salto cualitativo que nos pondría a la par de otros países de Sudamérica y yo creo que ese es el escalón que nos falta para para estar ahí los jugadores en sí ya lo dimos ya nos lo creemos ¿entiendes? entramos a un campo creyendo ya y sabiendo que podemos ganar a cualquiera ahora falta que ellos desde el aspecto dirigencial se crean que son igual de dirigentes que de otros países igual de buenos y también estén a la altura de las circunstancias Emilio Díaz también desde Chile nos pregunta ¿qué recomendación le das a aquellos jugadores que al principio no tienen un buen paso en Europa? ¿sería preferible congraciarse mejor en sus ligas locales? Obviamente yo creo que un jugador si hablamos de un jugador joven tiene que sumar minutos la experiencia y todo lo que uno adquiere con los minutos de juego es lo que luego te hace mejorar luego están los super dotados que son jóvenes y juegan como si tuvieran 30 años con la veteranía son 30 años entonces son jugadores especiales pero el grueso tiene que ir quemando etapas y la verdad es que si no les va bien en Europa hay que dar un pasito hacia atrás tener una cura de humildad ponerse el mono de trabajo y empezar otra vez prácticamente Darwin Rodríguez nos dice excelentes charlas Francisco Marín nos dice muy interesante y novedoso webinar muchas felicidades para el famoso futbolista que tienen de referencia y mucho éxito para Universitas saludos de Carolina del Norte y desde Youtube nos pregunta Daniela Pérez Miku gracias por toda la información que nos compartes me gustaría saber qué opinas sobre qué cambios debería realizar a nivel legal la liga de fútbol venezolana para lograr un mejor desempeño en los equipos yo creo que mira a nivel legal primero ser más transparentes obviamente a mí personalmente no me cabe en la cabeza que haya clubes que durante 3-4 años parece que despegan y de repente prácticamente desaparecen la gente que está metida en el fútbol tiene que querer el fútbol y querer al club y estar allí en las buenas en las malas en las duras y en las maduras no solamente cuando las cosas también que haya que no haya impagos que la desde el punto de vista del jugador que la asociación de jugadores de la cual también soy socio aunque no haya jugado nunca en Venezuela tenga más poder a la hora de pelear los derechos de los jugadores que cuando se habla y su voz se escuche y sea fuerte desde el punto de vista legal yo conozco muy poco los entresijos porque como no jugaba en Venezuela nunca firmaba un contrato pero por ejemplo en Venezuela te puedo decir que el contrato A y B existe y creo que eso obviamente por la situación que rodea todo el país en general eso es muy complicado y al final perjudica solamente a una persona que es a los jugadores y era por ir más lejos Lucena tuvo un problema de unos impagos y la verdad que se las dio bastante feas entonces al final hay que hacer las cosas transparentes y siempre tratando de obrar desde el bien claro que sí bueno yo creo que eso que acabas de decir un poco responde la pregunta también de Renzo Quijano sobre cuál es el impacto de un sindicato de futbolistas tenemos otra serie de preguntas pero ya sabemos que vamos terminando también y nos pregunta Jolly Venegas desde Baranoa en qué equipo empezaste cuando era niño y Carlos Rueda también nos pregunta cuál qué deberíamos aprender o copiar sobre la formación de las inferiores de cada club bueno yo empecé en el Villanueva en mi colegio en Venezuela y luego vine a España y al año y medio cuando la documentación me permitió firme con el Valencia tras unas pruebas y eso fue mi mi despegar ¿no? ¿qué deberíamos de implantar? yo creo que que la la el nivel de entrenamiento en Venezuela ha mejorado yo lo he notado ¿no? pero yo creo que si hablamos del talento 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 siempre hemos tenido talento yo cuando fui al sub 20 lo que jugaba Alejandro Lobo Guerra que era amigo mío desde pequeño no tenía nombre era un jugador galáctico sideral la iguana que más descanse pero luego tú veías nuestro físico y el físico de los otros ¿sabes? lo típico todos están adelantados de la edad o están haciendo trampa y yo creo que es que vienen con un trabajo de atrás de hacer este entrenamiento de fuerza pesa alimentación todo enfocado en conseguirse futbolistas profesionales de élite ¿no? porque esa también es una vía de escape de economía para su familia y se centran en eso y los clubes los preparan para eso y yo creo que lo que nosotros tenemos que mejorar es el aspecto físico yo te digo esto y cuando ya en los últimos años en la selección que venían chicos de la sub 20 ya tú veías que ese trabajo se estaba haciendo pero hay que hacerlo todavía más porque ese trabajo realmente lo hacen los que van a los módulos de la selección los clubes no lo están haciendo tanto entonces eso es lo que falta pero también es difícil hay que entender que bueno a lo mejor no hay los materiales a lo mejor no está el campo disponible a lo mejor no hay la infraestructura entonces exigir eso tampoco es fácil entonces es complicada esa situación claro que sí Miku de verdad que un honor haber estado aquí contigo hoy yo lo disfruté muchísimo muy agradecido me despido y me gustaría que dieras algún tipo de conclusión antes de despedirnos como no gracias gracias a ustedes por la invitación también lo disfruté bastante todo que sea hablar de fútbol me encanta siempre la conclusión es que bueno que hoy en día los abogados del derecho deportivo cada vez son más necesarios y desde todos los puntos de vista los jugadores debemos tener un abogado deportivo que vele por nuestros intereses pero hoy en día también hasta los clubes tienen un abogado deportivo hasta las federaciones entonces es una carrera que está en auge que está creciendo pero mi humilde consejo es siempre transparente a lo que dice la ley y el que obra con la verdad no tiene nada que temer muchísimas gracias de verdad por tu tiempo ha sido una charla yo creo que con muchísimo provecho para todos los participantes la charla va a quedar en el canal de youtube de la fundación para que las personas puedan volverla a ver gracias nuevamente Mico esperamos tenerse muy pronto jugando acá y te enviamos un fuerte abrazo muchas gracias gracias a ustedes por la invitación y agradecerles contar conmigo en esta oportunidad y la verdad es que lo he pasado bastante bien y ojalá que te ayude a los futuros abogados Julián una de las cosas que que creo que que me queda de esta conversación es que es entender que este juego es un juego global y un juego y que si queremos jugar de manera profesional o queremos acompañar a los jugadores profesionales como como del nivel internacional como Mico de alguna manera los abogados tienen que tener una formación que entienda lo global que es el negocio del fútbol y y nos mostraba incluso como las capas normativas que teníamos teníamos una capa normativa a nivel de UEFA a nivel de de FIFA y a nivel de regulaciones exige que el el abogado que quiere entender esto y entender el negocio global del fútbol adquiera una formación no solo de rango internacional o de tipo internacional sino que además compare las regulaciones y maneje analice el problema a varios niveles de verdad que me pareció agradezco al ponente a Mico y agradezco la guía que nos llevó Julián y Luis gracias gracias y bueno nos queda más por decir Julián Luis gracias y recuerden que este espacio de Universitas Fundación que se denomina SI Derecho Deportivo constituye un espacio para el encuentro de entender qué hay detrás por encima y a nivel de cancha de todo el tema deportivo y recuerden que nos vemos en el aula de nuestro seminario de Derecho de Fútbol que inicia el 19 de septiembre hasta luego ¡Gracias!